colocando a grabar y en este momento estamos grabando. Entonces, bueno, darle la bienvenida a todas y todos, a Alejandro agradecerle por la deferencia de tenernos en cuenta para presentarnos sus avances en el proceso de maestría allá en Suecia. ¿Nos recuerdas, Alejo, en qué institución estás? Ahorita estoy en Chalmers. Chalmers, ok, ¿quién es tu director allí? Se llama Giovanna Tancredi y el grupo es de Jonas Bylander. Ok, muy bien. ¿Estás inmerso en algún proyecto, en una beca? Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, entonces, esta es una beca de la Comisión Europea, que es una beca Erasmus Mundus. Entonces, yo hice un año en Bélgica, un año en Suecia y el proyecto en el que estoy en la maestría, que todavía no he empezado per se, pero es para estudiar cross-talk, no sé cómo se dice eso en español, pero cross-talk magnético en los dispositivos que tienen acá. Entonces, esos dispositivos se, digamos, se tratan o se manejan con corrientes y uno a veces quiere, digamos, aislar los efectos que le quiere hacer a un qubit específico o hacer una compuerta específica entre dos qubits, pero por cómo se van las corrientes de retorno, uno no tiene total control sobre solo quiero perturbar o realizar un efecto sobre estos dos, sino que afecta también a los demás en el qubit y eso se llama cross-talk, como es el efecto de cruce o... Cruzado, sí. Cruzado, sí. Cruzado, exacto. Entonces, ese va a ser mi tesis que aún no ha empezado, pero pese a por ahora leyendo cositas. Pero pues yo ya he hecho cosas en el laboratorio y eso es lo que les quería mostrar hoy. Ok, fantástico. Muchísimas gracias. Entonces, les pido a todas y todos que estemos muy atentos de la presentación de Alejandro y todas las preguntas pues serán bienvenidas. Alejandro, un abrazo, muchísimas gracias y adelante, te escuchamos. Súper. Yo voy a quitar mi cámara solo para garantizar pues que la conexión no se nos vaya. Voy a compartir mi pantalla. Creo que ya ven mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor. Yo hago una pregunta. ¿Ustedes ven también esta sección de acá como next slide? No, no. Sí, sí, correcto. Muy pequeña, muy pequeña, pero sí la vemos. Ah, bueno, ahí ya no la ven. Ok. Sí, es que no sé cómo hacer pues como para que salga. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, nada, pues les quiero contar un poquito sobre lo que se está haciendo acá en... Más que lo que se está haciendo acá, mi experiencia en Chalmers y lo que he aprendido. Entonces, yo soy Alejandro, ya me conocen varios de ustedes y sí, la presentación pues se titula... Vamos a hablar un poquito de Spanglish acá porque claro, yo estas presentaciones las estoy preparando también para darlas a otros grupos para las aplicaciones que tengo de doctorado. Entonces, voy a pasar de inglés a español a veces, pero pues bueno, espero que eso no sea problema. Igual cualquier cosa, a mí me gusta que me interrumpan si tienen preguntas, me cuentan que la idea es eso, como que las cosas queden claras. Entonces, bueno, sin más preámbulo. Entonces, lo que les quiero mostrar hoy es un poquito de motivaciones, por qué hacer quantum computing en circuitos superconductores, un poquito, no mucho, sobre qué se necesita para universal quantum computing, unas motivaciones para... de por qué escoger esta arquitectura superconductora y este tipo de qubits que tenemos. Luego, el modelo teórico, aquí tampoco me voy a ir muy adentro en las matemáticas, pero lo que quiero dar es como un sabor y una probada de las ecuaciones o de los modelos que uno trata acá e irnos del oscilador armónico cuántico, que es ese quantum harmonic oscillator, hasta el qubit transmon, que es el tipo de qubit que se utiliza aquí en Chalmers y en otras universidades y en Google también, por ejemplo, y mostrar también qué papel viene a jugar el James Cummings en la interacción entre un qubit y su resonador. Y al final, lo que voy a mostrar es un poco de las cosas que he estado haciendo en el laboratorio, espectroscopía tanto de qubits como de resonadores, cómo se hace eso, cómo se ven las gráficas típicas, cómo diseñar un pulso pi, que es el tipo de pulso que se utiliza para excitar a nuestros qubits. Y si queremos revisarlo, esto ya es un poco más informal porque desafortunadamente no tuve, digamos, el tiempo para darle conformalidad a estos dos puntos, pero les puedo mostrar también cómo podemos discutir, digamos, más que mostrar, podemos discutir cómo se mide el T1, que es el lifetime de los qubits, o el tiempo de relajación, y cómo medimos acoplamientos entre los elementos del circuito. Entonces, listo, ¿qué se necesita para Universal Quantum Computing? Y específicamente, ¿qué tipo de compuertas se necesitan? Entonces, el tipo de compuertas que se necesita o un set de Quantum Gates para que sea universal tiene que tener dos características principales. El primero es el Complete Single Qubit Gate Set, es decir, que yo pueda realizar rotaciones alrededor de cualquier eje arbitrario de mi qubit, es decir, que yo tenga la potestad de moverme a lo largo o alrededor de la esfera de blog, en cada uno de los qubits, para cada uno de los qubits, y además una operación que logre entrelazar dos qubits. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un Gate Set que es muy parecido, digamos, el que se tiene en Chalmers es más específico, este Gate Set que tengo acá es demasiado general, pero la compuerta, digamos, que yo creo que es importante acá es esta C-Face. Esta C-Face es una compuerta que te permite, junto con operaciones de un qubit, que aquí está cómo se realiza esa operación de entrelazamiento. Entonces, esa C-Face, que es esta, esta compuerta que está acá, junto con otras operaciones de un qubit, te permite crear el Belt Triplet, que es este que está acá. Entonces, digamos que esas son las herramientas con las que se juega en Chalmers, sí, tanto con las C-Face como con single qubit gates. No voy a hablar hoy de cómo se implementan estas gates en el laboratorio. Sobre todo, a mí me hubiera encantado poder hablar de eso, pero la verdad es que es algo que todavía estoy aprendiendo. Entonces, podemos discutir y compartir ideas, pero no es algo que tengo preparado, digamos, con formalidad, cómo se realizan estas compuertas de dos qubits. Pero bueno, así puede quedar para otro día. Cuéntame, Juan, creo que hable, Juan Pablo. Sí, Juan Pablo. Una pregunta. ¿A qué te refieres con la palabra universal? ¿Tiene que ver con una máquina universal de Turing? Máquina, no sé si tiene que ver con una máquina universal de Turing, pero lo que queremos decir es que Universal Quantum Computing es, digamos, el objetivo último de Google y de estas universidades, y es que puedes realizar cualquier circuito cuántico con, digamos, aprovechar al máximo las propiedades de la mecánica cuántica para realizar o alcanzar el Quantum Supremacy del que tanto se habla. Si tú garantizas que tienes este universal set of Quantum Gates, puedes realizar algoritmos de computación cuántica que te permitan una ventaja frente a los clásicos. Cualquier otra cosa es simulable, digamos, clásicamente, entonces no tiene ningún sentido que lo hagas en un computador cuántico. Alejo, a nivel de la lógica, ¿sí? A nivel de la lógica, ¿puedes hacer un paralelo sobre el tipo de compuerta específico que tienes comparado con las compuertas clásicas? ¿Un paralelo? Sí, 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 una NOR, OR, cualquiera de las otras. Ya. Es que creo que lo que se refiere uno con Universal precisamente es la reproducción de cualquier tipo de esas compuertas clásicas y la posibilidad de hacer cualquier cálculo, es decir, cualquier cálculo que uno hace en un computador clásico de los que uno tiene, por los que estamos conectados, se puede hacer mediante este computador cuántico universal. Porque, en efecto, la cuestión de simular cualquier circuito cuántico es más una cuestión práctica que nos imposibilita hacerlo, pero en teoría se puede hacer. Sí, o sea, sí, es lo de Nico, que uno puede realizar cualquiera de estos cálculos en un computador cuántico. O sea, en cuestión de compuertas lógicas clásicas, con el conjunto de compuertas, estas universales, se puede hacer cualquier compuerta clásica. Todas estas, AND, OR, NOR, SOR, NAND. Y más, ¿no? Todas, sí, todo. Yo creo que también algo importante es que esa parte de simulabilidad, es decir, un computador cuántico o un gate set cuántico universal, te permite hacer cálculos que clásicamente no son eficientes. Clásicamente, un computador clásico no es eficiente simulándolos. Un non-universal quantum gate set es simulable eficientemente clásicamente. Que ahí es donde está entonces el poder de la computación cuántica. Que no es, que si tienes este conjunto de compuertas, un computador clásico no te permite simular estas compuertas que tienes. Entonces, un computador cuántico tiene una ventaja frente a uno clásico. Alejo, una pregunta, es que, pues yo no sé, últimamente he visto como en algunos trabajos, que lo que han buscado más que todo es construir casi que computadores cuánticos para tareas específicas, ¿no? En el caso de, o sea, este universal quantum computing va en otra línea, ¿cierto? O sea, de cualquier problema yo puedo lo reproducir en este computador cuántico. Un computador cuántico universal debería poder resolver cualquier problema. El lío es que eso es en el papel. Sí, eso es en el papel. Es decir, cuando uno va a querer, cuando uno quiere implementar este tipo de cosas ya en el laboratorio, se encuentra con una serie de obstáculos como los tiempos de vida de los qubits o su decoherencia, que hace que el tipo de compuertas que puedas realizar sea limitado. Eso tiene que ver con el circuit depth que tienes. ¿Qué tan profundo puedes ir o qué tan largo puedes hacer un algoritmo cuántico antes de que tu coherencia y de que la vida de tus qubits se pierda? Entonces, aquí, sí, aquí digamos que hay una brecha entre lo que la teoría te dice que puedes realizar con un computador cuántico y las limitaciones que tienes tecnológicas. Yo supongo que esto también tiene que ver con quantum error correction, pero es algo que yo en este momento no manejo la verdad. Pero entiendo que con quantum error correction puedes, o esa es la promesa de quantum error correction, que si escalas el número de qubits puedes, digamos que, sumarle tiempo que tienes en el bolsillo para hacer los cálculos por estos errores que tienes. Pero la verdad, ahí me metería en cosas que no manejo. El punto esencial aquí es la interferencia cuántica, ¿no? Porque digamos que en la construcción de compuertas lógicas lo que debe hacerse es evitar, digamos, un determinado tipo de salida, ¿no? Y eso en el contexto mecánico cuántico se hace a través de la interferencia de probabilidad, ¿no? Ajá. Por eso te preguntaba cuál era el paralelo entre, digamos, la lógica cuántica de estos sistemas al construir las compuertas, ¿no? Porque en ese sentido, digamos, el asunto de la probabilidad se vuelve una posibilidad, pero también un limitante, ¿no? Entonces, la pregunta es esa. Digamos, si uno fuera a hacer el diseño de una compuerta lógica utilizando estados, ¿cierto? La construcción de un proceso a través de la compuerta tiene el componente probabilístico. Entonces, ese componente probabilístico, ¿cómo interfiere en el desarrollo de la lógica? Ya entiendo, 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 entiendo. Creo que tu pregunta va en la dirección en que uno se imagina, o al menos yo me imaginaba que cuando uno hace un cálculo es como hacer una suma y uno llega a un resultado determinista, entonces uno tiene su cálculo, pero uno se da cuenta que con computación cuántica uno llega a unas distribuciones de probabilidad. Entonces, creo que esa es tu pregunta, como la probabilidad ahí, porque cuando yo voy a medir... Es decir, yo entiendo que el papel de la interferencia cuántica es la que te va a reproducir el false de la salida, ¿no? Ajá. Pero, de todas maneras, tú tienes un aspecto probabilístico en las salidas, o sea, realmente tienes una distribución de probabilidad. Entonces, digamos, en ese contexto, ¿cómo se equipara el tránsito entre los procesos de la lógica cuántica con los procesos de la lógica clásica? Ya entiendo. Yo creo, aquí de nuevo vamos a cosas que no manejo, pero les puedo dar mi intuición. Yo lo que entiendo es que es verdad, uno tiene, digamos, que en la salida tiene unas salidas probabilísticas, entonces para, digamos, recoger el resultado de tu computación o de tu algoritmo cuántico, uno tiene que hacer varias veces el mismo cálculo. Uno tiene que repetir varias veces el mismo cálculo para obtener una distribución de probabilidad, y esa distribución de probabilidad es la que te da el resultado que uno busca. Yo creo que la diferencia aquí es que el poder de la computación cuántica hace que puedas tratar problemas que son... que escalan muy rápido con el... que en un computador clásico escalas muy rápido con la memoria y con el tiempo de cómputo, y el computador cuántico te permite hacerlo en un tiempo o con una memoria menor, y esa... y ese... y esa ventaja que tienes en el escalamiento de la memoria y del tiempo se ve... no se ve perjudicada por ese escalamiento que tienes que hacer en el número de medidas que tienes que hacer. porque claro, tú ya no tienes que hacer un solo cómputo, sino que tienes que hacer varios cómputos para obtener esa distribución de probabilidad, pero el hecho de que estas tareas que te permite hacer el computador cuántico escalen bien en memoria y en tiempo, se ve digamos que compensado con ese escalamiento de las veces que tienes que repetir el experimento. No sé si eso era lo que estabas preguntando, profe. Sí, de alguna manera, pero no me queda muy claro el... 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 en realidad la... la potencia de... 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 de cómo... de cómo identificar el resultado, porque de todas maneras un aspecto probabilístico no te lleva a... 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 a una afirmación positiva de la salida, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí te entiendo. Sí te entiendo. Y... sí entiendo... Yo lo que entendería, o sea, en los sistemas que yo estudiaba anteriormente, normalmente lo que uno utiliza es precisamente lo que te mencionaba, el aspecto de la interferencia, para que a través de eso tú excluyes posibilidades, o sea, si tienes probabilidad distinta de cero, tienes una salida true, si tienes interferencia que te lleva a probabilidad cero, tienes un false, y entonces ese tipo de cosas te permiten construir tablas de verdad para determinados procesos. Pero no sé si... si en estos casos estamos hablando de la misma cosa, ¿no? Ya. Sí. Yo la verdad es que tampoco... no... no estoy seguro. Ok. Sí. Pero... pero si digamos que este tema de Quantum... Universal Quantum Computing, no voy a... no voy a tocarlo más... de... más hoy, ¿sí? Eh... y me voy a enfocar más bien en... 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 en otras cosas, que es en el modelo y en... y en... y en... y en la caracterización, más que en el modelo, en la caracterización y la calibración de los dispositivos que tenemos. Entonces, bueno, continuando, eh... para motivar un poco por qué los circuitos superconductores, eh... sí, porque pues uno se da cuenta cuando uno... eh... se pega una googleada, pues que hay varias... hay varias plataformas razones, pero digamos que las tres principales en las que me quiero enfocar o las que quiero presentar es... la primera, que yo creo que es la más importante, es que se están adaptando técnicas de fabricación de 60 años, con... con toda la industria de la microelectrónica. Entonces, es... es... pues... si... si la computación cuántica ha avanzado lo que ha avanzado en... no quiero decir barbaridades, pero un par de decenas de... de años, pues 60 años de... de... de experticia y de... y de investigación y dineros, pues pesan bastante y aprovechar esos 60 años es... es... eh... bastante... da una ventaja grande frente a... frente a... frente a las demás arquitecturas Y sobre todo porque estamos hablando de que no queremos hacer, no queremos solamente demostrar, esto no es solamente una demostración de principio, es lo que se quiere, sino que se pretende escalar esta tecnología a grandes escalas, digámoslo así, siendo redundante, ¿cierto? Entonces, aprovechando esos 60 años de la industria de la microelectrónica, pues es bastante relevante. También porque los tiempos de relajación y de decoherencia son relativamente largos comparados con los tiempos de las compuertas o de la implementación de las compuertas. Aquí tenemos una gráfica donde el eje X lo que dice es como el año en el que estos datos, el último dato de cada una de las arquitecturas se tomó, tenemos, todos estos son circuitos superconductores, son distintos tipos de qubits. El primero fue el Cooper Pair Box y el que nosotros tenemos aquí en Chalmers es el Transmon, que es el que vemos acá. Y vemos que tanto el T1 como el T2, que son estas dos bolitas rojas y azules, están casi por el orden de 100 microsegundos. Entonces, estos tiempos T1 y T2, que T1 es el tiempo de relajación, es decir, cuánto tiempo, cuál es el tiempo característico en el que después de que yo excito mi qubit, el qubit se relaja y pierde su energía. Ese es T1. Y T2 me da razón de cuál es el tiempo característico con el que mi estado va de un estado puro a un estado mixto. Es decir, cuando los elementos de la no diagonal de la matriz densidad, los elementos no diagonales de la matriz densidad se van para cero. Vemos que entonces están cerca de los 100 microsegundos y los, digamos que los tiempos característicos típicos en los que aquí en Chalmers se han hecho con puertas lógicas, es single qubit de aproximadamente 20 nanosegundos y two qubit gates de 350 nanosegundos. Entonces, estamos varios órdenes de magnitud por encima, T1 y T2 están varios órdenes de magnitud por encima de ese tipo de estos tiempos de compuertas. ¿Y eso qué implica? Que el depth o la longitud de los circuitos o de los algoritmos cuánticos que eventualmente se podrían implementar son largos. Es decir, yo puedo realizar varias compuertas antes de que por el ruido que es inherente a estos sistemas, los sistemas pierdan tanto su energía, se relajen, como su coherencia y su quantumness. Entonces, esto, por esta razón, los circuitos superconductores también prometen bastante y tenemos pues a Google, IBM, Rigetti y un montón de universidades también, MIT, Yale, Chalmers, entre ellas también, Delft, que están metiéndole la ficha a este tipo de arquitecturas. Y la última razón que quiero tocar y que va a ser mucho más clara también más adelante es que con las junturas Josephson tenemos no solo transporte no disipativo, en realidad eso no es de las junturas Josephson, sino de la característica superconductora del circuito, pero además porque la juntura Josephson es un elemento no lineal que va a jugar un papel importante más adelante, va a ser más claro, pero que va a jugar un papel importante en el diseño de los qubits. Entonces, ya pasando al modelo... Una pregunta, Alejandro, en términos del número de operaciones, ¿cómo se compara esto con los otros sistemas? ¿Con los otros sistemas no superconductores? Sí, porque veo que tienes ahí datos de Gateman, de semiconductores, de grafeno, entonces siempre uno cuando muestra este tipo de gráficos muestra la relación entre los tiempos de coherencia versus los tiempos de coherencia para determinar el número de operaciones. ¿Tienes idea de cuántas operaciones se desarrollan por sistema? La verdad es que no, pero es una muy buena pregunta y tienes razón. Mostrando estos dos acá, sería una muy buena comparación y daría luces también de cómo los circuitos superconductores son superiores a estos dos. No lo tengo acá, pero sí, es un punto importante. Muchas gracias, Dani. Déjame, yo anoto esto acá. Slide 4. Dale, no, gracias. Entonces, bueno, ya pasando al modelo teórico, ¿qué es lo que quiero hacer en el modelo teórico en esta sección? Quiero darles una probada más que una derivación formal y detallada del modelo. Quiero darles una probada de la relación entre el circuito superconductor, sus elementos y los parámetros en el hamiltoniano. Esto para mí fue importante porque cuando yo, digamos, yo estudiaba en la nacional o incluso acá el primer año, uno ve ese hamiltoniano y uno, pues es un hamiltoniano, depende del modelo que uno esté utilizando, pero por ejemplo el de James Cummings. Y uno tiene familiaridad con ese hamiltoniano, pero luego ve uno un chip de estos y uno dice, bueno, ¿dónde está aquí ese hamiltoniano? Entonces, lo que yo pretendo con esta primera parte es hacer como esa correspondencia de ser un puente entre los chips cuando uno ve un chip y poder decir, ok, yo ya veo aquí la conexión, ¿dónde están esos acoples? ¿a qué se deben? Porque, sí, esa correspondencia entre esas dos cosas. Y también dar una intuición sobre el qubit transmon, que es el que tenemos acá, y los circuitos, los resonadores superconductores. Y entonces, para llegar allá, empezamos con la cuantización de un circuito LC, que es este que está acá, y pues uno, cuando hace, digamos, toda esa derivación matemática formal y hace la primera cuantización del hamiltoniano, del circuito LC, se da cuenta de que esto se parece, o es, mejor dicho, un oscilador armónico y un quantum armónico oscilator silocuantiza con sus respectivas relaciones de conmutación, donde los parámetros de este hamiltoniano están estos que están acá, entonces es la carga reducida, que uno puede pensar esta carga reducida como el número de cargas que están en esta islita de la capacitancia, el flujo reducido, el flujo reducido que tiene que ver con esa corriente que fluye en este circuito LC, y dos energías características que llamamos charging energy e inductive energy, que tienen que ver de nuevo tanto con su capacitancia como con su inductancia. Y uno, pues, cuando plotea, digamos, los niveles de energía de ese circuito, se da cuenta que tiene un oscilador armónico donde los niveles de energía son equidistantes entre sí, tiene la cuantización de la energía, y esa cuantización de la energía, pues, está característica por una frecuencia R, que es una frecuencia de resonancia de este circuito. Ahora, aquí viene una pregunta, ¿esto es un qubit? Y si no es un qubit, ¿por qué todavía no es un qubit? Esa pregunta es para la audiencia. No, yo creo que no es un qubit. ¿Y por qué no? ¿Qué le hace falta para hacer un qubit? No, pues, que eso tiene un montón de niveles, ¿no? Ajá. John está que se hable, porque John sí sabe. No, pues, no, básicamente es que tienes el desplazamiento lineal entre las energías, ¿no? Claro, y eso porque es un problema, eso porque es un problema. Bueno, pues, no puedes considerarlo como un sistema de dos niveles, que es un qubit. Porque si excitas, excitas, no sabes a dónde lo excitas. Exacto, exacto, exacto. Ese es el tema. Nosotros queremos aislar un subespacio computacional, es decir, un 0 y un 1, para que yo cada vez que existe mi sistema con una frecuencia característica, llamémosla omega R, yo sepa que no estoy excitando, por equivocación, no estoy pasando del 0 a 1 y luego del 1 al 2. Entonces, yo necesito aislar ese sistema, ese subespacio computacional y eso lo hago. Alejo, ¿y por qué no se inhomogenizan las transiciones para poder ubicar el sistema de dos niveles que te interesa? ¿Cómo así? ¿Inhomogenizar? Un campo externo, por ejemplo, eso desdobla los niveles de forma inhomogenia, por ejemplo, y entonces las transiciones ya son identificables. Ya. No sé. O sea, no sé en este sistema, porque si estamos hablando de un circuito LC... Ah, pero un campo externo magnético, generalmente eso se utiliza para que esos niveles se separen de forma inhomogenia, ¿no? Ya. Yo me imagino que una razón práctica es, no sé, tal vez se me ocurre, tú quieres que tu qubit sea un qubit sin ningún parámetro externo, se me ocurre, pero sí. Sí, entonces, sí, 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 que sea independiente de parámetros externos. No sé, la verdad es que nunca había pensado en eso. No sé si tienes algo en mente. Esa es otra área de la computación cuántica, que es el área del control, ¿no? Claro, 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 claro. Sí, que es justamente, de hecho, lo que yo estoy haciendo acá en Chalmers, es teoría de control, sí, teoría de control. ¿Qué es? ¿Qué hacemos? ¿Cómo trabajamos con estos sistemas de dos niveles? ¿Y cómo los ingenierizamos para hacer las cosas que uno quiere? ¿Qué tipo de pulsos manda? Bueno, eso se va a basar más claro un poco más adelante. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es pasar de un oscilador armónico a un oscilador anarmónico y eso lo hacemos agregando una juntura de Josephson porque la juntura de Josephson es una, o se puede ver como una inductancia no lineal que hace que esta energía potencial cambie a una energía potencial sinusoidal y eso te separa los niveles de energía de una manera anarmónica. Es decir, la distancia entre los distintos niveles ya no es la misma, sino que tienes estas distintas frecuencias omega-0-1, omega-1-2, omega-2-3. De hecho, es lo que estaba preguntando, ¿no? Sí. Sí, 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 y eso te permite aislar ese subespacio computacional de 0 y 1 y terminas con un hamiltoniano modificado donde aquí se ve esa no linealidad que te agrega la juntura de Josephson, donde esta fase se puede cambiar también dependiendo de esas ecuaciones de Josephson en la juntura y cambian también esas energías características, la charging energy y la inductance energy, de esta manera donde esta IC es la corriente crítica de la juntura de Josephson. Y esta capacitancia es la suma de la capacitancia, tanto de la capacitancia que ya teníamos antes como de la capacitancia de la juntura Josephson. Entonces, aquí ya en este momento hemos creado un qubit. Si nosotros garantizamos que podemos aislar, que de hecho no sé si voy a, sí, que podemos aislar estos dos niveles, tenemos un qubit, que eso es algo importante. Entonces, uno dice que el Transmon es un buen qubit, pero es un mal sistema de dos niveles. ¿Por qué? Porque evidentemente aquí sigue habiendo estos niveles, todavía están ahí, y de hecho esos niveles vienen a jugar papeles importantes en la implementación de compuertas, y no solo de compuertas, sino cuando uno quiere ver leakage, no sé cómo se dice eso en español, pero digamos que sí, cuando la energía puede irse a esos otros niveles, entonces es importante tenerlos en cuenta, pero si uno tiene el control suficiente para solo excitar del nivel 0 al nivel 1, que no es algo trivial, porque digamos que uno en un papel puede decir que sí, que yo mando un pulso de frecuencia omega 0,1, pero es que en la vida real uno no manda pulsos de duración infinita, sino que son pulsos infinitos que tienen un contenido de frecuencias, entonces mandar un pulso que tenga esta frecuencia, pero que no tenga esta, no es una tarea trivial, y pues hay estrategias y técnicas de control que permiten, digamos, esquivar este tipo de obstáculos, pero bueno, si uno garantiza uno, o que el control que tiene es suficiente para solo aislar estos dos, o que la anarmonicidad, no sé si se dice así en español, es lo suficientemente grande para que estas dos frecuencias sean muy diferentes, entonces uno dice que tiene un qubit. Entonces, ah, bueno, y algo que no mencioné es que si uno se va a la segunda cuantización, pues puede describir esos hamiltonianos que teníamos antes de esta manera, entonces ese es el hamiltoniano usual que ya conocemos de cuántica 1, donde tiene uno la frecuencia del resonador, el número de fotones que están dentro de ese resonador, y este es el operador de Pauli, sigma z, y esta es la frecuencia de ese qubit, que está dada por esta misma, entonces omega 0,1 es lo mismo que omega q, aquí porque lo tomé de referencias diferentes. Entonces ya tenemos nuestros dos hamiltonianos, que son hamiltonianos que van a ser importantes, porque corresponden con los building blocks de nuestro computador cuántico, entonces aquí es cuando la cosa se pone un poquito más complicada, porque, o al menos a mí me pareció complicado, porque cuando a mí me mostraron por primera vez un chip superconductor y me dijeron que esto era un qubit y que esto era un computador, o yo quedé loco porque no sabía dónde estaba qué cosa, dónde están estas capacitancias, dónde está esta juntura, dónde está esta inductancia, y eso es lo que quiero mostrar con esta diapositiva, quiero hacer un puente entre estos circuitos que uno conoce, digamos, con mayor soltura y puede trabajar con ellos más fácil, porque ya uno tiene la relación entre el hamiltoniano y estos elementos que están acá, y hacer el puente entre estos circuitos, estos diagramas, y estas cosas que son las cosas que uno verdaderamente fabrica en el Clean Room aquí en Chalmers, por ejemplo, este chip es de Chalmers, y entonces si uno se va, vamos a hacer esta descripción despacito, y si tienen preguntas, interrúmpanme porque esta parte es importante. ¿Qué tenemos acá? Esto que tenemos, esto que estamos viendo es... ¿Qué temperaturas típicas tiene este montaje? Aquí cuando lo estamos midiendo, digamos, estas imágenes son a temperatura ambiente, pero los montajes, es decir, nosotros estos chips los metemos en criostatos de dilución que alcanzan a llegar por debajo de 10 milikelvin. La garantía es que llegan al menos a 10, pero se alcanzan temperaturas de 7 milikelvin, por ejemplo. ¿Y por qué esa temperatura es importante? Porque la luz... por dos razones. Uno, porque el aluminio es superconductor por debajo de 1.7 kelvin, entonces así garantizamos que nuestro circuito es superconductor. Ah, bueno, otra cosa que no he dicho es que aluminio es el metal que utilizamos acá, pero ya voy a ir con esa historia, ya la voy a contar por acá. Pero la otra razón es que cuando uno alcanza esas temperaturas tan bajas, uno puede hacer un cálculo del estado de thermal state, el estado térmico de mi sistema, y a medida que yo bajo más y más la temperatura, yo garantizo que cuando yo no le hago nada al qubit, cuando mi qubit está en reposo, mi qubit está en el estado cero, que no hay excitaciones térmicas que me están llevando al qubit del estado cero al estado uno. Entonces lo que tenemos acá es un chip, o un pedazo de chip, donde tenemos principalmente dos films, dos capas. El sustrato es un sustrato de silicio, que es este que vemos acá, y el sustrato de silicio en esta imagen, y en esta imagen, corresponde a este azulito gris que vemos acá. Entonces todo lo que ustedes vean de color gris corresponde al silicio. Y todo lo que vean de color verde corresponde al aluminio. ¿Cómo hace uno estos patrones con técnicas de fotolitografía? Que tampoco voy a tocar acá, pero podemos discutir si tienen preguntas, pero básicamente lo que uno hace es que pone un fotorresist y induce algún láser con alguna frecuencia para que ese fotorresist pues tiene una reacción química que hace que sea más soluble frente a unas bases que la parte del fotorresist que no está expuesto a la luz. Luego uno hace, digamos, ese development del fotorresist, entonces termina, y luego de ese fotodevelopment y de etching, uno bombardea estas films con átomos de... Uy, ahí estoy... No me parece que son átomos de argón, pero puedo estar diciendo mentiras. El caso es que uno termina con estos patrones que tiene acá. Entonces después de esa fotolitografía de ese etching, uno puede crear esos patrones donde tiene pedazos que están, digamos, silicio desnudo y otros pedazos que están cubiertos por aluminio. Entonces, ya habiendo dicho eso y sabiendo que un color representa el silicio y otro color representa el aluminio, entonces lo que queremos hacer es ver cómo, dónde están estos elementos aquí, dónde está esta capacitancia, dónde está esta tierra y dónde está esta juntura Josephson. Entonces esta capacitancia que tenemos acá... Alejo, una cosa que me interesa de esta parte es si puedes dar algunos detalles técnicos. Sí, puede ser. Sí. Algunos detalles técnicos de las cavidades, por ejemplo, normalmente cuando uno tiene este tipo de sistemas, pues está la idea de que ellos tienen unas longitudes características, ¿no? Por ejemplo, un circuito superconductor es construido para que trabaje en el rango de radiofrecuencias, ¿no? Yo sé que las, digamos, los resonadores que yo he medido y voy a mostrar datos ahora, más adelante, tienen frecuencias de gigahertz y creo que tienen frecuencias de 4 gigahertz, más o menos, los que yo he medido. Yo entiendo que se producen estos resonadores, al menos aquí en Chalmers, con frecuencias de entre 4 a 8 gigahertz. Sí, entre 4 y 8 gigahertz. Y eso tiene que ver con las dimensiones, estas son las cavidades de las que estamos hablando, estos resonadores, y eso tiene que ver con las dimensiones tanto del resonador como de su capacitancia, entonces, ¿qué tan...? Vamos, ahora va a ser un poco más claro, pero, digamos, esa capacitancia está dada por la distancia, digamos, o el grosor de estos pedazos grises que están acá, porque ese grosor van a dar cuenta de esas capacitancias de acá, entonces, pero volviendo, digamos, al qubit, lo que tenemos acá, todo este plano, digamos que estas dos partes del chip corresponden al mismo chip, y por eso no corté esta parte, porque aquí es claro, no lo voy a poner todavía, pero más adelante va a aparecer en una sola imagen, que esta garrita que está acá es la misma que está acá, pero entonces si vemos los sistemas uno por uno primero, este plano, todo esto que está verde acá, que es esto mismo que está verde sin contar, digamos, la cruz, es mi plano tierra, es decir, que todo esto donde están los punticos grises, lo verde corresponde a esta parte del circuito, a esta parte que está acá, a esta tierra que está conectada acá, luego viene una capacitancia y esa capacitancia está caracterizada por esta distancia y esta geometría que tiene la cruz, es decir, que de aquí acá hay una separación de dos metales que es el aluminio que están separados por un dieléctrico que en este caso es tanto el óxido de silicio que crece inevitablemente aquí encima del silicio como el aire que hay entre esta parte de aluminio y esta parte de aluminio entonces la capacitancia esta capacitancia que está acá y los valores de esta capacitancia van a estar determinados por la geometría que yo tengo acá si escojo que sea una cruz o que sea un triángulo o que sea un cuadrado o que sea un círculo y las distancias características que tengo acá entonces ¿qué distancias escojo yo para esta distancia que hay acá o de acá o de acá esas cosas se hacen yo no he trabajado con eso pero se hacen con Maxwell y con otras con otros programas que lo que hace Maxwell es resolver las ecuaciones de Maxwell para decirle a uno lo que yo entiendo es que si uno quiere unas capacitancias determinadas Maxwell te ayuda a ti a definir estas geometrías y estas distancias características para que alcances los valores que uno quiere tener en el diseño de esos de esos qubits creo que alguien tiene una pregunta Alejandro sí supongo que uno a veces diseña estas capacitancias y a veces quiere hacer caminos muy largos para maximizar la capacitancia incluso uno ve arquitecturas como lo que tienes a la derecha de hecho hay transmons que parecen lo que tienes a la derecha donde tienes muchos ¿cómo se llama eso? zigzag digamos y la idea también es como maximizar la capacitancia ¿sabes para qué se quiere maximizar esa capacitancia? yo no estoy seguro pero yo sé que la relación entre la la energía de carga y la energía de inductancia es decir la EJ y la EC que veíamos acá la EJ y la EC la relación entre estas dos cantidades te da regímenes diferentes de distintos qubits digamos el transmont que es un tipo de qubit es un qubit que está caracterizado por un régimen en el que la razón entre S y EJ es una relación característica entonces yo me imagino que cambias esta capacitancia o cambias los valores de esa capacitancia para transitar entre los distintos sabores de qubits que tienes y esos distintos qubits tienen distintas propiedades yo creería que es eso no sé si otros autores pues tendrán otras razones pero esa puede ser una de las razones y hay una razón de que sea paramétrico o sea de que tú construyes el qubit y puedas controlar ese régimen o sea yo sé como que si EJ es mucho mucho mayor que S entonces tienes un transmont pero hay que hacerlo paramétrico es decir ya construida la muestra y aún así tú lo puedas controlar de manera externa pasar de un régimen a un single cooper a un transmont ¿se puede? la verdad es que no lo sé no lo sé no sé no lo sé nunca lo había pensado y no lo he leído pero no quiere decir que no se haga vale sí pero gracias por la pregunta eso es una pregunta relevante y digamos que el transmont así como tú dices por esa por esa relación entre EJ y ECE tiene características importantes y uno tunea esas esas relaciones tuneando estos parámetros acá esas capacitancias esas inductancias entre la juntura Josephson y esa capacitancia que tienes acá entonces digamos que esta capacitancia ya es un poco más clara donde esta parte de arriba viene a jugar el papel de esta cruz que uno tiene acá y luego uno se encuentra con esta juntura de Josephson que es este pedacito que está acá que uno no alcanza a ver porque es de los órdenes de los nanómetros pero aquí tenemos un zoom un zoom in donde lo que tenemos acá esto es una juntura de Josephson donde se tiene digamos un un palito digamos llamémoslo así de aluminio se deja crecer óxido de aluminio encima de ese palito y luego se crece o se deposita el otro palito por encima entonces uno lo que en realidad tiene es un óxido de aluminio ensanduchado por dos por dos palitos de aluminio y eso pues viene siendo una juntura Josephson cierto donde tienes superconductor insulator y superconductor entonces y esta juntura Josephson está conectando de alguna manera tierra que es este plano con esta parte de arriba del circuito que ya sabíamos que es esta cruz que está acá entonces esta es una descripción digamos 101 de esa relación entre este circuito este este diagrama del circuito electrónico con lo que uno va y produce en el clean room lo que uno fabrica en el clean room y esta parte digamos el resonador pues es más sencillo porque uno ya habiendo dándose cuenta de eso pues sabe que aquí esta línea delgada que no se ve muy bien pero tal vez la alcanzan a ver espero que sí viene a jugar el papel de esta parte que está conectada capacitivamente lo siento con tierra que es este plano que está acá y esa inductancia pues está dada por la inductancia digamos que tienen estos estos sistemas pues porque hay una corriente o unos campos eléctricos y magnéticos que fluyen o que están atrapados en esas en esas en estos resonadores cuando se se incitan a través de una de una línea feedline que no que no dibujo acá pero que van a aparecer más adelante alejo que para una pregunta con respecto a la cultura de josephson ¿por qué es que eso induce una no linealidad? cuando uno se va a las ecuaciones de josephson que no las tengo acá pero las ecuaciones de josephson no recuerdo cuál te da una relación entre la corriente la corriente que pasa sobre 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 la a través de la juntura y la digamos la diferencia de de fase que hay entre el superconductor en una parte de la juntura y el superconductor de la otra esa dependencia es una dependencia de seno que va con un seno y aparece por esa ecuación que tienes ahí ok o sea es por esa diferencia de fase entre los dos materiales exacto y esa diferencia de fase la relación entre esa diferencia de fase y la corriente que pasa por la juntura es sinusoidal ok gracias ok listo entonces ya habiendo visto eso y ya digamos este spoiler era demasiado evidente que íbamos a llegar acá así es como uno acopla un resonador y un qubit llamamos que es capacitive coupling porque aquí no se ve y no sé si puedo así puedo hacer zoom y creo que ustedes también ven el zoom cierto pero aquí se ve sí que está pues no están conectados y que tienen estos estos dos pedazos de de insulator entre el resonador y el qubit entonces se dice que están acoplados capacitivamente y no lo derivo acá pero la interacción digamos entre este resonador de este qubit está dado por el hamiltoniano de james cummings donde pues este hamiltoniano del qubit ya lo habíamos visto antes que sale de la segunda cuantización del del transmone esta es la parte del resonador y esta parte da la interacción entre o el intercambio de excitación entre entre el qubit y el y el resonador dado por una constante de acople que de nuevo esto para mí fue muy importante lo siento darse cuenta que este acoplamiento está dada por elementos físicos de los que ya hemos hablado que son la capacitancia que hay entre el resonador y el qubit que está dado por esta capacitancia de acá las frecuencias del qubit y el resonador que si nos vamos atrás si a las a las diapositivas de atrás pues eso también están dadas por la capacitancia la corriente crítica de la juntura josephson de estos elementos que son digamos físicos y que uno puede diseñar con este tipo de softwares como maxwell y estas otras capacitancias que son las capacitancias del qubit a tierra y la capacitancia del resonador a tierra también y bueno es importante aclarar que esta digamos uno llega al james commings asumiendo que en el límite de acoplamiento dispersivo donde esta g es mucho menor que las dos frecuencias entre la frecuencia del qubit y la frecuencia del resonador y este viene siendo digamos el diagrama equivalente a este circuito que uno tiene acá donde tenemos de nuevo el qubit el resonador y una nueva capacitancia que aquí de nuevo por combinar combinar referencias la notación es diferente pero esta cg corresponde a esta cg que está acá listo entonces del modelo teórico esto era lo que les quería mostrar hay preguntas alejo que pena si una pregunta alejo te podrías devolver al slide anterior alejo tengo una pues una duda que pues hace rato la tengo y no la he podido resolver tú tienes en el lado izquierdo tu sistema el qubit que tiene unas las transiciones energéticas de ese sistema pues como ya nos hablaste dependen de de las bueno de algunos parámetros que ya nos explicaste si tú quieres poner el resonador que es lo que tienes al lado derecho resonante con ese sistema de qubit pues tiene que haber un mecanismo ahí de control entonces la pregunta es cómo hago para cambiar el tiempo característico de ese circuito lc que es mi resonador de manera pues de manera real o sea sería cambiar la longitud del camino o cambiar los materiales que quieres cambiar exactamente la frecuencia del resonador sí sí porque digamos que eso es lo que uno pues tunea no qué transición quiere excitar en el en el qubit ok ok esa es una pregunta muy importante que tiene dos respuestas uno es cómo cómo cambiar cómo tunear esa frecuencia del resonador y la otra es cómo excita uno el qubit porque uno en realidad no excita el qubit con el resonador más adelante se va a dar uno cuenta el resonador qué papel viene a jugar y el resonador juega el papel de un probe es una manera de leer al qubit de una manera dispersiva eso es un quantum non demolition measurement pero eso de eso vamos a hablar más adelante pero entonces uno en realidad no quiere la frecuencia del resonador y la frecuencia del qubit que sean iguales y cómo cambia y cómo cambia la frecuencia del resonador justamente con eso por ejemplo con la longitud de la longitud de ese resonador te va a decir las porque esta cavidad este resonador es un resonador si uno hace zoom uno se da cuenta que uno tiene un resonador que tiene condiciones de fronteras cerradas acá y condiciones de fronteras abiertas acá o sea que uno lo que viene a tener es un resonador lambda no quiero decir una barbaridad uno tiene un resonador lambda cuartos me parece cierto que sí sí uno tiene un resonador lambda cuartos entonces por estas condiciones de frontera y también por cosas como la capacitancia y la longitud de este resonador uno tunea o diseña las frecuencias las frecuencias con las que ese resonador va a resonar valga la redundancia alejandro sí es que realmente a nivel práctico no sé qué tan tan viable sea tener o sea tú construyes la cavidad y no sé si realmente paramétricamente puedas cambiar su frecuencia lo que sí puede pasar es que tú tengas como un bias line que va a dar la juntura y el cepson que no solamente te permite citar el qubit no a través de la cavidad sino de otra entrada bias line que pones allá en la juntura sino que además puede sintonizar la frecuencia del qubit y es mucho más fácil que el perfil de la energía es una función del coseno es cierto entonces te pueden mover a través de esa función de coseno hasta sintonizar tu qubit con la cavidad entonces yo creo que esa línea de control que no está diseñada ahí esas cosas claro sí ahí viene a jugar ahí viene a jugar es qué tipo de qubit quieres porque tú lo que estás describiendo es un qubit tuneable se llama ¿por qué? porque uno pone en vez de una juntura josephson uno pone un squit entonces pones dos junturas josephson de tal manera que si tú induces un flujo en ese squit tú puedes tunear las frecuencias con las que resuena ese qubit esas arquitecturas se desarrollan y también las hacemos acá pero digamos que los qubits fixed como se dice en inglés o los qubits que tienen una frecuencia fija tienen unas propiedades y los qubits que tienen una frecuencia tuneable tienen otras propiedades las propiedades tuneables que son pues son buenas porque porque te permite eso ¿cierto? tunear y jugar con esos con esos con esos nobs que tienes y puedes jugar con esos valores el tema es que si te vuelves entonces sensible a flujo magnético también eres más sensible a ruidos de 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 flujo magnético entonces ahí hay un ahí hay en el diseño digamos de estos chips uno tiene que jugar y y digamos que ahí está el arte también ¿cuáles son las mejores arquitecturas y cómo controlar y cómo jugar con las limitantes de las arquitecturas que uno tiene? no sé si respondí tu pregunta sí mucho mucho más claro gracias ok ok entonces eh listo si uno continúa entonces yo yo voy a decir algo que va a sonar chistoso pero tengo que ir al baño entonces los voy a dejar a que piensen un momento y nos vemos en cinco minuticos así aprovechamos también y y de pronto surgen ideas surgen comentarios en duda y es eso hay que hacerlo con calma sí bueno entonces que no sean cinco sino quince no mentira no 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 nos vemos en un momentico pero también de pronto eh chévere si 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 les dejo este momento para que mastiquen un poquito y si tienen dudas me cuentas me cuentan espero que esto no salgan en la grabación no sé si podríamos cortar esa parte si si claro por supuesto eso no sale en la grabación de youtube pero si en los spoilers y bueno ya vengo quedan dos grabaciones si 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 que chévere no salgan no salgan no salgan no salgan Gracias. Listo. Eso fue un momentico. No sé si tienen preguntas o continuamos. Continuemos. Una primera pequeña introducción a los modelos teóricos y a esa relación entre el chip y las matemáticas con las que modelamos esos sistemas. Entonces les quiero mostrar cosas, digamos procedimientos típicos que uno hace en el laboratorio para caracterizar y calibrar los chips que uno tiene con sus qubits y con son resonadores. Entonces voy a mostrarles cómo se hace la espectroscopía de qubits y de resonadores, cómo se diseñan esos pulsos pi, que esos pulsos pi de nuevo van a ser más claros ahora, pero es los pulsos con los que uno excita los qubits de su estado base a su estado excitado. Y bueno, ya como un plus, les puedo mostrar también datos de lifetime y los acoplamientos, cómo mide uno los acoplamientos. Entonces ya sin más preámbulo. Entonces, la espectroscopía del resonador. Uno, ¿por qué hace espectroscopía de resonador? No lo tengo acá escrito, pero les puedo contar. Y es que el resonador, muchas gracias también por la pregunta que me hacía, yo no veo los nombres ahí, pero me hacía alguien anteriormente, y es que, ¿qué papel viene a jugar el resonador? ¿Por qué queremos un resonador o para qué utilizamos el resonador en estos dispositivos? El resonador va a ser el papel de readout. Va a ser una herramienta que vamos a tener para medir mi sistema. Sí, una herramienta que tenemos para medir mi sistema, que es mi qubit. Entonces, y nosotros tenemos que saber la frecuencia de resonancia de ese resonador para saber cómo jugar con ese resonador para utilizarlo de la manera, para lo que queremos, que es la medición del estado del qubit. Entonces, ¿y uno cómo hace espectroscopía del resonador? Pues muy fácil. Uno, a través de un vector network analyzer, que es esto que está acá, uno manda una señal de una frecuencia específica y lo que recibe o detecta, o sí, detecta y recoge la señal que recibe de regreso. Entonces, la señal viaja por acá. Si esa señal es resonante con el resonador, la señal va a ser absorbida por el resonador, y entonces ve uno un dip, digamos, en este poder que recibe el BNA. Pero si esa frecuencia que uno envía no es resonante con el resonador, entonces, pues, ese dip, digamos, que no se ve y uno está recibiendo, no exactamente lo que manda, ¿cierto? Porque hay pérdidas, pero digamos que uno tiene, digamos, esta base, este background acá. Y cuando uno ve ese dip, una vez uno, uno sweep, que no sé cómo decir eso en español, pero uno barre, así se barre, las frecuencias que uno utiliza en el BNA, uno barre esas frecuencias y se da cuenta que a una cierta frecuencia tienes esa resonancia con el resonador. ¿Y cuál es la razón del ensanchamiento del clico? Listo. A ver, vamos a pensar bien esa pregunta. Bueno, pues, usualmente esos ensanchamientos te dicen qué tan, qué tan, ya. Esos ensanchamientos están dados por dos parámetros, sobre todo por dos parámetros. Uno es el quality factor, que yo creo que es el más importante, es el quality factor del resonador. Y ese quality factor lo que te dice es qué tan bueno es mi resonador para recoger la energía que le estoy enviando. Mientras más profundo y más delgado es ese pico, eso a través de un fit que uno hace, que no muestro acá, pero es un, bueno, si a través de un fit uno puede estimar ese quality factor de mis resonadores. Es usual, típicamente para los niveles de, para single photon excitations, es decir, cuando yo estoy excitando estos resonadores en los niveles de single photon, no necesariamente con un fotón, pero con power, with a power, que es característico de esos niveles de single photon level, uno tiene internal quality factors de un millón, más o menos. Aquí, en un proyecto que tuvimos acá de creación de resonadores, medimos un quality factor de dos millones. Entonces, sí, ese ensanchamiento te da razones de, tanto también del acoplamiento que tiene el resonador con esta línea, con el fit line, que está acá, pero sobre todo, o el, digamos, la característica importante es qué tan bueno es el resonador, qué tan bueno es el resonador recogiendo esa energía y no, y no, digamos, lanzándola al environment y que se pierda esa, esa, esos fotones. Sí, para hacer un modelo cuántico de la disipación, ¿cuál es el environment? Aquí hay distintos, hay distintos factores que juegan un papel. Yo, en este momento no los conozco, pero sí sé que el mecanismo más importante, o sea, no los conozco todos, pero sí sé que el mecanismo más importante son los que se conocen como parasitic two-level systems. Esos sistemas de dos niveles parasíticos lo que son es, aquí sería chévere tener, me voy a devolver, uno no debería devolverse en las presentaciones, pero, por ejemplo, en esas interfaces entre silicio y aluminio, tanto acá como, y no solo entre silicio y aluminio, sino también entre el silicio y el aire, se crean, cuando uno va depositando las capas, se crea óxido de los materiales que uno tiene acá. Entonces, por ejemplo, aquí va a haber óxido de silicio, aquí va a haber óxido de aluminio, aquí va a haber óxido de silicio, y esos óxidos, en esas interfaces y también en el sustrato, se ya crean, digamos, o se modelan como unos dipolos eléctricos, y esos dipolos eléctricos interactúan con el campo eléctrico que está confinado, aquí, digamos, en esta línea grisecita o azul, que es, digamos, si uno se imagina que aquí hay otro pedacito de aluminio, el campo eléctrico que está confinado acá en este pedazo interactúa con esos two-level systems, esos parasitic two-level systems, y pierde entonces el resonador, su energía, por esa interacción entre, con esos sistemas de dos niveles. Entonces, ese es el mecanismo más importante de disipación que tienen este tipo de sistemas, tanto resonadores como qubits, porque los qubits también pueden tener esas pérdidas. No sé si respondí tu pregunta, profe. Sí, sí, perfecto, gracias. Ok, entonces, uno hace un feed en Python, que eso ha sido toda una experiencia, pero, digamos, en este experimento en particular, nosotros determinamos que la frecuencia del resonador es esta que está acá. Aquí cometo una barbaridad y no pongo errores, pero, pues, bueno, uno puede poner las barras de error características, al menos, de este feed. Y esta frecuencia que uno tiene acá, lo que va a jugar el papel es de la frecuencia de lectura. Llamémosla así en español, no sé si se dice así, pero es la frecuencia de lectura. Es decir, ¿qué frecuencia debo yo mandarle a mi sistema cuando yo quiero leer al qubit? Eso va a ser más claro más adelante, pero esas son las frecuencias de los pulsos que yo mando cuando yo quiero leer el estado del qubit. Y el estado del qubit se lee y es más claro cuando uno hace qubit spectroscopy, o lo que también se conoce como two-tone spectroscopy. Two-tone porque se están enviando dos pulsos para poder determinar la frecuencia del qubit. Entonces, aquí también vamos despacito porque tengo muchas cosas escritas acá y muchas gráficas. Entonces, pero, ¿qué es lo que uno quiere hacer en últimas? ¿Por qué, digamos, este, este, antes de hablar de qubit spectroscopy, voy a motivar un poco porque uno tiene que la cavidad, cuál es la finalidad de la cavidad? Y la finalidad de la cavidad, como ya había dicho antes, es poder realizar quantum non-demolishing measurements, que son unas medidas que son, digamos, lo más clásico posible que tiene uno de una medida, porque son las que menos disturban el sistema. Y uno dice non-demolishing en síntesis porque uno está dejando el sistema, no quiere decir que no colapse la función de onda del qubit, porque evidentemente colapsa la función de onda, pero lo que hace es que el qubit sigue siendo un qubit. No es como cuando uno detecta un fotón, que al detectar un fotón, pues tiene que, el fotón se destruye. Entonces, este quantum non-demolishing, lo que quiere decir esa parte de non-demolishing es que el qubit sigue estando ahí, sigue estando vivo y si tiene cierta energía, también su energía sigue ahí, pero uno está, digamos, que midiendo indirectamente el estado del qubit con el resonador. Entonces, cuando uno hace las matemáticas, que tampoco las derivo acá, pero si uno hace las matemáticas, digamos, en el régimen dispersivo, en el que, y no tengo la condición acá tampoco, no sé por qué, pero es cuando esta, cuando el detuning entre la frecuencia del qubit y la frecuencia del resonador, hay una relación entre ese detuning y este g. Me parece que es que el detuning es mucho más grande que g. Cuando el detuning es mucho más grande que g, entonces uno puede llegar a esta relación de, o a este hamiltoniano en este límite dispersivo, donde uno lo que se da cuenta es que tiene ahora, aquí tiene a su qubit con una frecuencia vestida, llamémosla así, y tiene a uno fotones, n fotones guardados en esa cavidad, pero uno se da cuenta que las energías de esos fotones ya no corresponden a la frecuencia, digamos, intrínseca del resonador, sino que están, ahí tiene un shift que está dado por este chi y por el estado del qubit. Es decir que las frecuencias de resonancia del resonador dependen del estado en el que esté mi qubit. Y eso es lo que se muestra en esta gráfica de acá. Entonces lo que uno tiene es esto, esta parte de arriba lo que uno tiene es esto mismo que tenemos acá. Aquí lo que se está haciendo es espectroscopía del resonador en dos situaciones diferentes. Cuando mi qubit está en el estado cero o cuando mi qubit está en el estado uno. ¿Alguien tiene una pregunta, me parece? Sí, Alejo, en el hamiltoniano, ¿cuál es el origen de que tengas la identidad en ese término de omega de R? ¿La identidad acá? No, como operador aquí en el primer término. ¿Acá? Sí. ¿Cuál es el origen? No entiendo tu pregunta. ¿Cuál es el origen físico por el que estás cuantizando la materia para que aparezca la identidad en omega R? O sea, ahí tienes un operador que es omega R. Claro. Por mi cantidad, supongo. Más Ki por sigma Z. Que es otro operador, ¿cierto? Sí. Es otro operador. Entonces, ¿por qué aparece la identidad en el primer término? A ver, yo pienso, es que no sé si es una pregunta como matemática o de la física. O sea, eso sale ahí en la derivación, pero... Eso es, eso da respuesta a cómo estás modelando tu qubit. Ok. Porque esta frecuencia es del resonador, ¿cierto? Sí. Esa frecuencia que está acá. Claro, pero la pregunta es, ¿eso por qué sale de esa manera? Ah, ok, ok. Yo creo que, o sea, porque claro, tu resonador tiene muchos niveles y creo que tu pregunta es, ¿por qué solo estoy tomando dos de ellos? Estoy preguntando básicamente por qué sale eso de esa manera. O sea, tú tienes una energía que está multiplicando en aproximación dispersiva al número de fotones. Ajá. Entonces, ¿ese primer término de dónde proviene es lo que estoy preguntando? O sea, ¿qué ha decidido dónde quedan los equipos? Pues, o sea, esto que uno tiene acá no quiero decir barbaridades. Me parece que esto viene, toda esta expresión viene del del James Cummings haciendo una una aproximación dispersiva y supongo... No, 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 no quiero decir no quiero decir barbaridades. La verdad es que no no sé no sé a dónde llegué. La escritura, entonces lo que tienes es la energía de los fotones que es el primer término es como está factorizado que se ve raro. Ok. La energía de los fotones luego la energía de la interacción que es ese segundo término y luego viene la energía del 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 quíbit. Sí. Sí, sí, sí. 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 Ajá. Y tu pregunta es... No, 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 no sé si... No, no. La pregunta que tenía era ese primer factor ¿cuál era su origen? Pero entonces veo que simplemente lo que hiciste fue una factorización tratando de poner... Ah, sí. Sí, 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 exacto. Lo que queremos mostrar es escribir, digamos, este hamiltoniano dispersivo. Creo que esto responde a tu pregunta como factorizando el número de fotones y la energía de esos fotones. No sé si eso es lo que... Sí, sí, sí. Correcto. Ok, 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 ok. Sí. Entonces, sí, uno y entonces uno por este carácter dispersivo que tiene uno acá, uno se da cuenta de que la frecuencia de ese resonador cambia dependiendo del estado del qubit. Entonces, si el qubit está en estado cero, yo tengo esta frecuencia de resonancia, la rojita, y luego si mi qubit está en el estado uno, mi resonador resuena con otra frecuencia. Entonces, eso me permite hacer este Quantum Non-Demolition Measurement. Al medir el resonador, yo obtengo información de cuál es el estado de mi qubit. Y esto va a ser, esto es importante en la espectroscopía del qubit, porque entonces yo lo que voy a hacer es mandar dos pulsos. Uno, lo que va a ser uno de esos pulsos es leer, es decir, yo voy a, con el pulso que tiene la frecuencia, la misma frecuencia de resonancia del resonador, que vamos a escoger esta, no esta, sino esta rojita, en la que el qubit está en el estado cero. cuando yo mando esta frecuencia, con esta frecuencia leo el estado de mi qubit y yo voy a mandar un segundo pulso para excitar o intentar excitar mi qubit. Yo no lo tengo acá, pero esto va a ser más claro ahora, pero entonces lo que yo hago es mandar dos pulsos a través de ese, puede ser de, bueno, si la electrónica digamos que no la vamos a discutir acá, pero yo mando dos pulsos, el pulso rojito donde tengo que hacer la aclaración, los colores no corresponden a sus frecuencias, son solo como para hacer un cartoon, pues, el pulso rojito lo que hace es intentar excitar mi qubit. Entonces, yo voy a... sugerencia, ¿por qué en el hamiltoniano si estás pensando en un experimento con bombeo pulsado no tienes incluido el efecto del bombeo con el perfil del pulso y todo? Ya, nosotros vamos a ir, voy a mostrar ese hamiltoniano pulsado o de bombeo más adelante cuando veamos el diseño de pipe pulses de los pulsos, de los pulsos pi. Sí, sí, sí. Pero, ¿pero qué? Pero, pero sí, entonces lo que tenemos es en este pulso rojito lo que vamos a hacer es barrer las frecuencias y en este experimento específico barrimos de las frecuencias desde 6 GHz a 6.01 GHz. Esto lo hicimos en un curso, entonces evidentemente el TA sabía dónde estaba el qubit, por eso barrimos en estas frecuencias tan chiquitas, pero, bueno, y uno también lo sabe por su diseño, ¿no? o asume que el diseño fue bueno, la fabricación fue buena y uno tiene idea más o menos de dónde tienen que estar las frecuencias de los qubits, pero entonces uno barre la frecuencia de esos qubits y uno luego, después, o sea, inmediatamente después de ese pulso rojo, manda el pulso verde donde el pulso verde es con el que vamos a leer el estado del qubit a través del estado del resonador, con la frecuencia específica que ya sabemos por la espectroscopía del resonador, que es esta que tenemos acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Mientras no estemos, mientras el pulso rojo no esté en resonancia con el qubit, aquí me voy a devolver y qué pena, mientras el pulso que pretende excitar al qubit no esté en resonancia con su qubit, con el qubit, el qubit va a estar en el estado cero y yo voy a medir, digamos, mi aparato de medida va a medir una reflexión que va a ser igual, digamos, en este caso, por poner un ejemplo, menos 16, pongámoslo así. Y yo voy barriendo la frecuencia del qubit hasta que en algún momento yo excito al qubit porque ya estoy excitando o estoy enviando un pulso tal que excita mi qubit y yo ya no mido mi resonador ya no está en este punto sino que mi resonador está cuando yo mando un pulso de lectura mi resonador ya no resuena con este perfil que tengo acá sino que resuena con este perfil azul, ¿cierto? que es el perfil azul que es característico de cuando el qubit está en el estado de uno entonces yo ya no voy a leer este menos 16 sino que voy a leer un cero por ejemplo, tomemos estas son unidades arbitrarias pero entonces yo lo que voy a ir viendo es que a medida en que yo me acerco a esta frecuencia la señal que yo recibo va aumentando 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 porque yo me estoy pasando de este perfil rojo a este perfil azul a medida que estoy acercándome a la frecuencia del qubit y estoy llegando estoy llegando entonces a ese perfil característico del resonador cuando el qubit está excitado y así es como hace uno espectroscopía entonces del qubit y por eso se llama two tone porque uno está mandando dos pulsos en donde cada uno de esos pulsos pretende excitar pues uno al resonador para leer al qubit y el otro al qubit entonces ya habiendo caracterizado tanto mi resonador como mi qubit pasamos a lo que estaba diciendo el profe que es este hamiltoniano de un driving pulsado donde este hamiltoniano también se conoce como el hamiltoniano de ravi y lo que queremos hacer acá es diseñar el pulso que está caracterizado digamos por estos dos parámetros diseñar un pulso que me permita llegar del estado base de mi qubit al estado excitado ahora va a haber una imagen de la esfera de blog que tal vez lo va a hacer un poco más claro pictóricamente pero vamos un poco de nuevo solo para tener un sabor de las matemáticas o el modelo que uno usa para tratar este tipo de excitaciones entonces el qubit en este caso está siendo excitado por un pulso o por un campo electromagnético clásico entonces es un tratamiento semiclásico que tenemos acá entonces este es el hamiltoniano que vamos a utilizar donde mi qubit aquí de nuevo el qubit no ha cambiado pero entonces ya digamos que el efecto de la luz o del de ese de ese pulso electromagnético ya no están ya no tenemos esa parte del resonador y esa parte de los botones sino que ese este campo electromagnético va a cambiar el estado de mi qubit a través de este de este de estos parámetros que están acá sí profe ¿cómo cómo es el asunto de la polarización? ¿qué polarización se está usando para el pulso y cómo depende del resultado de la polarización? esa es una muy buena pregunta que déjame yo pienso porque es que cuando uno piensa en cavidad materia es más fácil de ver eso porque porque uno ve esa materia como un dipolo eléctrico y y la luz que está confinada en su cavidad pues también tendrá una polarización específica aquí la cosa es que mi qubit que es este circuito superconductor no es tan fácil al menos para mí ver ese dipolo eléctrico y no me acuerdo yo que hablé con con un estudiante aquí de doctorado aquí aquí es yo intentando encontrar respuestas en mi cabeza pero hay una propiedad de estas de estos resonadores que hace que y me parece que es porque son aquí aquí puedo estar diciendo mentiras y yo creo que profe tú tienes más conocimiento de esto y me dirás si estoy equivocado pero me parece que uno que el campo electromagnético que está confinado en estos resonadores no tiene una polarización definida no estoy seguro de esto que estoy diciendo evidentemente tú tienes un unos contactos que son los que te generan el campo entonces de acuerdo a la dirección de los contactos vas a tener una polarización o sea puede ser que el contacto sea una placa y entonces ahí te produzca un campo con muchísimas componentes de polarización pero digamos en principio uno sí puede controlar el tipo de polarización con la que excita porque eso depende del diseño del contacto que tú tengas que es el que impone la condición del campo y el potencial sí sí yo esa pregunta que tú me haces yo la tengo también y no tengo la respuesta en este momento no sé cómo dónde dónde viene a jugar la polarización de ese campo electromagnético aquí sí 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 me queda de tarea no sé si quieres agregar yo creería que debe ser como una polarización lineal la que están usando y por eso el acople es de esa manera porque si no tendrías que poner más elementos en el acople o sea de dipolo o con línea a la que te refieres la interacción dipolar eléctrica que estás usando ya 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 yo también sí yo también creo yo también creo sin sin conocer mucho la verdad pero sí entonces bueno si uno si uno yo voy a hablar un poquito más de este término que está acá y el papel que va a jugar pero digamos que describiendo un poco lo que uno tiene acá entonces uno tiene un hamiltoniano que uno trata como este h0 desde donde tiene su qubit y este hd que es el hamiltoniano del drive o de ese de ese de ese pulso que está excitando o cambiando o moviendo el estado o moviendo el digamos el estado del qubit sobre la esfera de blog como en este hd y este vd es digamos el parámetro que está caracterizando el tanto el el como se llama esto la envolvente del pulso que estaba por este st como la amplitud de mi pulso estos pulsos son pulsos que uno cuando va al laboratorio todo esto digamos que está escrito en en voltios uno lo que está produciendo son voltajes en sus en sus equipos y pues esos pulsos tienen cierta frecuencia de de cierta frecuencia con la que oscilan entonces esto está simplificado acá ¿no? porque uno en realidad puede tener pulsos una componente en fase y una componente a desfase eso no lo trato acá pero esos esas dos componentes son importantes es decir uno tiene también un coseno por acá son importantes porque porque eso es lo que le permite a uno hacer las compuertas de single qubits y moverse alrededor de toda la esfera de blog esas componentes en fase y en desfase no lo quise poner acá porque la verdad es algo que todavía estoy aprendiendo pero 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 si digamos que el el interested reader le puedo dar pues referencias sobre eso y pues si es algo que todavía tengo pendiente pero pero aquí estamos asumiendo eso estamos asumiendo un pulso muy característico muy particular donde tiene esta forma que está acá entonces y tiene uno de estos parámetros que pues de los que ya he hablado por encima y si uno quiere si uno está driving a su qubit con la misma frecuencia del qubit y después de aplicar el rapid wave approximation uno llega rotating wave approximation perdón perdón uno llega a este hamiltoniano que tiene por acá que pues es mucho más sencillo y que y que y que va a ser más que va a ser más pues si por ejemplo no que se note que este digamos este seno de omega d pues ya no está esa frecuencia digamos de oscilación del pulso ya no está en nuestra descripción pero lo que sí está es este este parámetro omega que es la frecuencia de Ravi que está caracterizando ese acople entre el entre el mi campo electromagnético y el qubit el la amplitud de ese pulso y la envolvente de mi pulso va a ser más claro ahora más adelante este sigma x que quiere decir pero en síntesis digamos un spoiler lo que va a ser este pulso es va a rotar el estado de mi qubit sobre la espera de blog alrededor del del eje x dependiendo tanto de la amplitud como de la envolvente con la que yo tengo en mi en mi en el pulso que voy a diseñar entonces aquí está la espera de blog de la que estábamos hablando pero tú estás usando un esquema de estado puro y ya dijiste que el estado no es puro entonces ¿cómo queda contenido eso? porque un esquema de esfera de blog es para un estado puro ahí como lo estás ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué dices que no tenemos un estado puro? porque tienes los efectos de ensanchamiento por disipación o sea claramente no es puro tienes los efectos de ensanchamiento por disipación sí digamos que nuestros en nuestros sistemas sí nuestros sistemas debido a los ruidos que hay inherentes digamos que nunca nunca son completamente puros yo pensaría que bueno dos cosas uno aquí estamos diseñando un pulso que me lleva del estado base al estado excitado y debido a las a las temperaturas a las que estamos cuando uno hace el cálculo de digamos el estado térmico al que está cuando uno está en el estado base uno se da cuenta de que la pureza de ese estado es bastante alta tan alta que uno puede decir que uno está en el estado base eso en este caso específico pero obviamente si uno está hablando pues de que uno está maniobrando con este qubit y lo está mandando de un lado a otro pues esa pureza se va a ver reducida y uno tendría que considerar esos efectos de ruido y sí en el tratamiento que uno use Alejo igual toda la descripción que ustedes hacen es hamiltoniana ¿no? sí pues yo ¿a qué te refieres? a que uno no trata por ejemplo con las ecuaciones de Bloch y la matriz densidad es eso más o menos eso porque digamos ahí aunque yo tenga pues en el experimento ruido realmente en el cálculo ustedes no lo están considerando o sea bueno el environment en el cálculo no lo están considerando yo no lo muestro acá yo no lo muestro acá yo sé que hay estudios del ruido también y es algo que hay que considerar de alguna manera no sé yo no he estado digamos familiarizado no me ha tocado hacerlo a mí pero pero yo me imagino que hay gente que está trabajando en eso también porque pues es inherente ¿no? o sea estos sistemas no son como dice el profe no son puros hay ruido pues si no ya tendríamos un computador cuántico hace hace rato de hecho nosotros hacemos se supone que hacemos eso no, así lo hacemos pero si yo quería preguntarle a Herbert si este tipo porque nosotros digamos hemos tratado siempre con estos sistemas abiertos y hemos mirado de pronto algunos yo me acuerdo haber visto algunos seminarios antes de de aplicación de pulsos pero no sé si hemos hecho en el grupo algún trabajo específicamente direccionado hacia mirar el efecto de la disipación en la aplicación de esas compuertas específicas en las compuertas no hemos mirado cosas como por ejemplo lo que hizo Carlos Jiménez en donde hay pulsos externos y se mira en los efectos que tiene el sistema colectivo con disipación pero no aplicado a superconductores si por ejemplo también el trabajo de Marno si no estoy mal también iba por ahí en algunos si el trabajo de Marno si tiene superconductores o sea si es un sistema parecido a este que está mostrando Alejandro si 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 no que era y era con pulso si si ya porque porque por ejemplo yo también he visto del grupo del grupo de de Nori de Franco Nori que ellos que ellos intentan proponer cosas para hacer compuertas como se dice resilientes al ruido entonces ellos ellos modelan el sistema abierto y lo que hacen es mirar qué tipo de pulsos pueden enviar para generar las compuertas que quieren hacer pero garantizando que el ruido no las daña o las daña o minimizar ese daño y una pregunta en esa dirección Alejo ¿este sistema es marcoviano o no marcoviano? yo 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 la verdad es que eso no lo he estudiado acá pero yo diría yo creo que a ver yo creo que es no marcoviano perdón yo creo que es marcoviano y como pero pero porque a ver aquí aquí la verdad es que estoy de nuevo como lanzándome a a los a los leones pero lo que yo tengo en mi cabeza de no marcovianidad es que debe haber una memoria en el baño que y de alguna manera esa memoria debe retornar a mi sistema para que el sistema digamos sea perturbado por estados anteriores yo creería que por como estos sistemas están acoplados por ejemplo que el acople entre el resonador y el qubit es pequeño que no hay que no hay que no hay que no hay ruido no marcoviano pero pero la verdad es que no no tengo la respuesta no lo sé no sé de qué depende de qué parámetros depende ya pues una de las cosas prototípicas de la marcovianidad o marcovianidad es la caracterización del espectro del baño no ok entonces habría que pensar en algún tipo de experimento para caracterizar las resonancias de interacción y ahí se sabe de acuerdo a la forma de línea si eso es un primer indicador de que eso sea marcoviano o no hay unos ajá qué pena yo creo que debe ser marcoviano porque es que pues para que sea usado en computación pues en el nivel actual que estamos pues para que se mantenga en el como se llama noisy intermediate scale creo que sí que es o sea debe tener debe ser marcoviano y debe ser el el environment tiene que ser bueno lo suficientemente pequeño para que ya pueda ser utilizado realmente para computación no para que se mantenga como en ese límite que que tenemos en este momento en computación pero pero yo creo que efectos no marcovianos también pueden ser útiles para computación pues y de hecho de hecho hay muchos trabajos de la literatura de efectos no marcovianos para computación cuántica entonces eso no es tan claro yo sé que hay un que digamos la biblia que un que tenemos acá hay un review que trata estos sistemas se llama a quantum engineers guide to superconducting qubits y una de las secciones es por ejemplo no is power spectrum density habla de cómo se modela el ruido en estos sistemas aquí aquí si me permites veo un trabajo en hecho de 2020 que dice demonstration of no marcovian proceses characterization and control con a quantum procesos ok y es y es precisamente superconductor también un circuito superconductor que eso es claramente no 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 es exactamente lo que nicolás estaba mencionando ok 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 sí entonces bueno si no hay más preguntas entonces en que estábamos estábamos en el diseño de este pulso pi aquí pues en esta imagen es más evidente porque se llama pulso pi y es que vamos a hacer una rotación alrededor de este de este gs y de este eje x de pi entonces vamos a mandar nuestro qubit desde el estado base al estado excitado y eso es lo que lo que hacemos con este eso es lo que está describiendo este hamilton ya no de acá donde la rotación alrededor del eje x está dada por este ángulo donde este ángulo entonces tiene tres parámetros importantes uno es acople entre el qubit y la y la y la la radiación el la amplitud de mi pulso del pulso que yo mande como es la envolvente de ese pulso la forma que tengo acá y el tiempo en el que yo realizo ese pulso entonces digamos que en el laboratorio que nosotros hicimos teníamos un pulso un tiempo fijo y una y una envolvente también fija teníamos un pulso un pulso casi cuadrado y la pregunta era que amplitud de pulso necesitamos para tener un un ipos óptimo es decir para llegar de aquí hasta acá entonces y eso es lo que hacemos con con o esto es lo que estoy mostrando acá digamos en el en esta gráfica y lo que tenemos es que variamos la amplitud de ese pulso vamos y esta secuencia es la siguiente yo tengo mi mi qubit en el estado base yo envío un pulso de una longitud es decir con un tiempo característico de una envolvente característica y escojo una amplitud característica el qubit se excita e inmediatamente yo mando un pulso de lectura para leer dónde está mi qubit si el qubit está en el estado excitado en el estado base o si digamos que eso es lo que me permite hacer el resonador no el resonador sólo me dice si estoy en el estado excitado o base evidentemente el estado del qubit puede estar a lo largo y ancho de la esfera de blog pero eso es lo único que con la con el esquema de lectura que hemos descrito hasta el momento podemos determinar si el estado es decir medimos o determinamos si el qubit cuando yo lo leo colapsó al estado excitado o colapsó al estado base y eso es lo que tenemos con esas oscilaciones de rabia que tenemos acá entonces vemos que a medida que yo varío el voltaje del pulso o la amplitud de ese pulso lo que está pasando es que ese qubit está siendo excitado o esa rotación está siendo cada vez más larga y yo veo digamos si si yo hiciera una estas son unidades arbitrarias pero si yo normalizo este este eje y pongo más bien como la probabilidad de encontrar mi qubit en el estado excitado yo vería aquí debería haber en el caso óptimo no después de una muy buena calibración aquí debería haber un uno que es pues el máximo de esto que está acá aquí debería haber un cero y a medida que yo digamos barro esa amplitud del pulso que yo esté enviando entonces tengo estados que con mayor probabilidad o con mayor frecuencia están cayendo en el estado excitado hasta que llegó a este pico que está acá entonces uno hace un fit de ese de estas oscilaciones un fit con un coseno y a través de ese fit pues puede determinar el ese esa amplitud que uno esa amplitud del pulso que uno debe realizar para mandar ese qubit del estado base al estado excitado entonces así es como uno entre una de las cosas que uno hace para diseñar un pulso pi en el laboratorio entonces esto era lo que tenía para mostrarles al menos hasta el momento hay otras medidas que tengo ahí como en el bolsillo donde no tengo diapositivas preparadas es decir las diapositivas están acá pero pero no tengo mucho texto pero podemos hablar al respecto digamos de una manera un poco más informal pero sí quería terminar solo pues mostrándoles esta este pedazo de de advertisement el centro en el que estoy trabajando pues tiene 15 postdocs abiertos y para trabajar en teoría software y experimento y hay dos workshops que seguramente que varios de nosotros tal vez podamos estar interesados va a ser gratis y pues evidentemente por el carácter que tiene la pandemia ahora entonces van a ser en línea también estos dos workshops que están acá entonces si ahora viene están ustedes puedo recibir preguntas o podemos ir un poco más informar sobre las otras medidas que he hecho en el laboratorio y aquí hay unas fotos como de lo que ha sido la experiencia en chalmers fabricando resonadores y midiendo en en el refrigerador de dilución sería muy bueno si tú puedes compartirnos por internet luego un poco sobre el staff de profesores que están allí en investigadores disponibles claro eso también puede dar una idea de colaboración claro 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 sí de hecho puedo hacerlo de una vez o podemos realizarlo una vez no sé o prefieren que prefieres que te envíe una lista más de la ahorita así que la compartamos en el whatsapp del grupo para tenerla disponible ya si algo que también lo que yo veo que tú estás como en la diapositiva 20 de 65 tú ya acabaste ya 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 no 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 yo o sea yo tengo yo yo puedo hablar como de de este de esto y esto de una manera como les dijo como de una manera un poco más informal no preparé por falta de tiempo pues no preparé digamos esto hace parte pero las demás son basura o no basura tengo varios apéndices como bueno las referencias apéndices como de cosas adicionales por si había preguntas pero pero sí más que digamos que la charla formalmente ya está terminada creo que tienes una gráfica de anti crossing si tú puedes contarnos un poquito de los de las constantes de interacción esos de esos anticruces son entre qué variedad de excitación aquí lo que tenemos es digamos voy a empezar describiendo los ejes y el color a que hacen referencia entonces o más bien el sistema aquí lo que tenemos es dos qubits uno es un qubit tuneable por eso se dice qt que en realidad cuando uno tiene un qubit tuneable al menos aquí en chalmers depende de la universidad donde esté uno pero uno aquí en chalmers utiliza los qubits tuneables para usarlos como acopladores para hacer acople paramétrico es decir uno modulando el flujo magnético que digamos está pasando a través de este squid uno cambia las frecuencias de este qubit y a partir de ese digamos de esas frecuencias que uno cambia entonces uno permite la interacción entre un qubit que está acá y otro que por ejemplo no está pintado acá pero esté acá entonces esas son otras cosas que son muy bonitas que eso sí no preparé pero pero digamos que podríamos dejarlo para más adelante que es cómo se hacen las compuertas lógicas acá pero el caso es que este eje x es el flujo que está atravesando este es decir con este en este eje que lo que estamos haciendo es cambiando la frecuencia del del acoplador y el eje y es la frecuencia del cubit de este cubit que está acá donde y el color plot es digamos es una esta es la la el eje z de este color plot viene siendo este eje que está acá entonces lo que uno tiene digamos esta traza 11 cada una de estas trazas es como si yo hiciera un corte vertical aquí cojo un flujo un flujo un flujo a través del acoplador un flujo específico y para ese flujo específico yo tengo una traza donde digamos que aquí tengo cierto valor de de reflexión en mi en mi vna en el en el en el aparato que de medida que tengo y este verde lo que significa es este dip que tengo acá entonces aquí esto lo que me está dando son unas frecuencias de resonancia del cubit y lo que está viendo acá es que el cubit 3 por ejemplo aquí lo que uno sería bueno si yo pudiera pintar lo que puedo pintar acá tiene uno dos niveles de energía un nivel que debería verse así el nivel del cubit qt del cubit y qt no lo siento qf qf quiere decir fix o sí como fijo y tiene otro nivel pues de pronto podemos ponerlo con otro color que es el de acá y este es esta este esta forma que uno tiene acá es un es esto es una forma de un coseno pues no se ve todo porque estamos haciendo un zoom pero esta energía que uno tiene acá es la energía del acoplador y esa energía del acoplador como creo que uno de uno de ustedes ya había mencionado depende del coseno por éste uno puede hacer las matemáticas y darse cuenta de que la energía de este cubit o de este acoplador como lo llamamos acá depende como una relación del océano el flujo que pasa a través de este fuite entonces lo que uno está midiendo acá es el acople entre este acoplador llamémoslo qt y este cubit fijo que está acá y ese ese acople estaba por la mitad de la distancia de la mínima distancia a ver yo cojo uno acá entonces la mínima distancia y aquí acá pues uno se va para python y intenta calcular la mínima distancia la interacción ahí es una interacción dependiente del tiempo es constante en este caso no es está modulada por éste por el flujo que uno pero es dependiente del tiempo yo yo creo que no es constante es decir de activa como enlaje efectiva porque es una para tener una gráfica como la que estás mostrando ahí uno debería tener una constante de rabi fija si yo entiendo que esto no depende del tiempo porque eso está respondiendo tu pregunta así y si eso es así entonces porque la intensidad de la de las branches está más fuerte cuando se aproxima qf y es débil cuando se acerca a qt e a ver pensamos yo me imagino qué pues a ver nosotros estamos leyendo estas digamos estos dips esto en realidad lo que estas trazas que son acá vienen del de la lectura de resonadores ciertos a esto siempre es a través de los resonadores yo me imagino que cuando uno se va a nunca he pensado nunca me he hecho estas preguntas pero yo me imagino que cuando uno se va a una gráfica como ésta la respuesta del resonador es diferente dependiendo de si uno si el resonador está leyendo a qf oa qt y tal vez en qf uno está parado acá en esta digamos en esta en a este nivel de de respuesta que allá en la otra en la otra figura me está dando un color y tal vez para qt o el o el otro digámoslo así porque no sé cuál usé antes ya no veo esto pero no sé de pronto esté por acá entonces la respuesta que no está midiendo se está acercando más es a este nivel que está acá yo me imagino que es algo así la verdad es que nunca me había hecho esa pregunta pero yo si yo fuera a responder esa pregunta yo pensaría es más bien en la lógica de las transiciones de los estados vestidos no del sistema o sea lo que uno tendría que mirar es cómo son las probabilidades de transición entre las distintas variedades no y determinar porque digamos esas relaciones de intensidad son mediadas por los pesos de las distribuciones de probabilidad de los estados y sus transiciones entonces uno tendría que mirar cuáles son los estados cuáles son los coeficientes de esos estados y calcular la probabilidad de emisión para poder saber cómo es la contribución en cada valor de la de sintonía no eso es lo que no normalmente hace en el cálculo de espectros no ok no sabía no sabía esa parte no la conozco si me entendiste lo que lo que te dije o sea escoger el hamilton ya no sacarle sus estados vestidos sus autofunciones y calcular las transiciones bajo el operador que te caracteriza la emisión y entonces en esa lógica calculas el módulo cuadrado del valor esperado del operador de emisión y eso te da cuáles son las transiciones y y relacionado con eso pues calculas las intensidades ya ok es importante porque esa gráfica que tienes ahí es un observable físico sea esto por lo que veo es como experimental entonces eso es un observable físico entonces siempre hay que hacerse la pregunta de bueno el modelo cómo puede dar cuenta de eso no me entiendo si entiendo sí 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 y es y eso que no está viendo ahí son las respuestas de ese resonador el resonador con el que uno está leyendo claro bueno yo creo que podemos dar finalización al seminario agradecerle mucho alejandro ya hemos cumplido las dos horas del seminario quedamos en contacto alejandro para toda todos tus avances muy interesante que seminario ayuda mucho a a la comprensión de cómo funcionan estos sistemas no quería dejar pasar la oportunidad en el seminario de hoy hay algunas personas nuevas involucradas jose de antonio daniela quien más asistió hoy y no estaban en la lista y que ya están participando del seminario pues bienvenidos a este seminario dentro de ocho días dentro de ocho días juan pablo nos recuerda a quien nos presenta dentro de ocho días juan david rodríguez juan david rodríguez durán nos va a presentar su seminario es interesante sobre sobre vorticidad entonces y quien nos presenta en quince días el profesor alejandro gonzález tudera no y si es aproximar que este quince días porque no es no es viernes ese tiene que ser en el horario pues que el profe diga y jueves a las a las dos de la tarde creo que entonces cordialmente invitados ese es otro seminario completamente conectado con computación cuántica y el análisis de estos sistemas profesor alejandro es el codirector de de eric pues va a ser un placer tenerlo acá en nuestro seminario para que le hagan muchísimas preguntas y puedan también compartir con él que es un experto muy reconocido del arte ok les agradezco muchísimo que pasen un resto de semana muy agradable profe si yo puedo hacer un 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 anuncio parroquial por supuesto nada pues invitarlos a alejo alejo alejandro invitarlos a pues yo feliz y si si nacen ideas o nace de aquí alguna colaboración si queremos hacer algo con los sistemas que yo tengo acá eh sí pues claro que sí alejo tú sabes que siempre hemos estado pendientes de 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 tus procesos así que lo que podamos ayudarte con el mayor mayor de los gustos chévere y lo mismo todos los chicos del grupo estoy seguro eh tanto ellas como ellos pues eh tienen toda la disposición ok un abrazo grande a todas y todos estamos en contacto saludos gracias muchas gracias a tu seminario muchas gracias a tu seminario gracias gracias que es chévere verlos aquí saludos hasta luego chao pues hasta luego adiós gracias a tu